El debate tiene una ventaja y una desventaja. La primera, la ventaja, es mostrar la posición de todos los candidatos a presidente en una igualdad que es muy difícil conseguirla porque, obviamente, unos tienen más plata que otros para poder imponerse los medios. La otra mala es que es muy cortito tiempo para poder desarrollar ideas. Lo que sí se mostró que Miriam Bregman, que la izquierda, tiene las ideas muy claras, dónde apoyan, qué apoyan y qué trabajos quieren hacer. Y en ese sentido, cuando le dijo Gatito Mimoso a Milley, fue muy clara, porque en realidad es eso, es un franeleo constante de todos los candidatos a presidente con el gran capital. Acá en Argentina no gobiernan solamente los radicales, los peronistas, gobiernan los grandes capitales concentrados en la Argentina y acá en Catamarca gobiernan básicamente las mineras. Y también hay un motivo por qué no viene Milley a Catamarca, porque acá con Catamarca se reunió, se reunió con sectores del litio, se reunió con sectores como Barrio Nuevo, pero no se puede reunir con los candidatos. Acá es un maltrato a la gente que le milita la campaña a Milley en Catamarca absoluto de parte de su candidato a presidente. ¿Puedo poner ideas, Miriam Bregman, cuál es el análisis que hace, más allá de los encuentros que ha tenido, fundamentalmente con Milley? Creo que el centro de Milley ha sido este por también los dichos de Milley. Mira, Milley es un negacionista de la dictadura, es un tipo que ataca los derechos de las mujeres y ataca los derechos de los trabajadores. Entonces creo que eso ha sido un eje fundamental del planteo. ¿Ha quedado expuesto a Milley? Por supuesto que sí, ha quedado expuesto en que no puede desarrollar sus ideas sin salirse del libreto. Y además también ha quedado expuesto en que el papel que él hace es un papel totalmente desencajado, un tipo que si se tiene que quedar tranquilo no muestra ningún titular en el debate. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que lo que mostró Miriam Bregman es lo que muestra la izquierda. Así somos. No hacemos ningún papelito de hombre berrinchudo para poder ganar un par de likes más en las redes sociales. Entonces esto es evidente. Pedro, más allá de esto, de las ideas claras y la postura de Bregman, ¿por qué cree que después la sociedad cuando tiene que ir a las urnas termina eligiendo siempre los partidos tradicionales, peronismo, radicalismo, se llame como se llame? Mira, esto es producto también del kirchnerismo. El kirchnerismo vendió hace mucho tiempo que ya eran parte de los derechos humanos, la defensa de derechos humanos, los sectores populares y han dejado a la Argentina en miseria. Más es responsable de la miseria que estamos viviendo hoy. Acá también Jalil. Ellos no pueden presentarse como tributarios de las luchas obreras o las luchas populares, porque son los que la han atacado. Entonces, de alguna manera, hay una referencia de la población en los sectores kirchnerismo y que la izquierda forma parte. Pero hay que decir que hay una paleta de izquierdas. No somos los que nos mantenemos independientes. Frente de izquierdas se mantuvo independiente durante todo este tiempo. Mientras que el Partido Socialista, el Partido Comunista, los sectores, un buen sector de derechos humanos y un buen sector del movimiento de mujeres, se terminaron aliando a un gobierno que nos ataca a todos los trabajadores. Lo más parecido al socialismo que plantean el frente de izquierda es Unión por la Patria en cuanto a lo discursivo. No, no. Nosotros somos gente que combate directamente a Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque son los responsables directos. Un gobierno de masa sería un gobierno que va a atacar y va a seguir el método del Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna salida con el fondo. Entonces, en ese sentido, la paleta de opciones, más allá de que ahora está tirada totalmente a la derecha, porque si uno diría, che, la izquierda es masa, hace cinco años diríamos tan loco, porque masa es la parte de la derecha más recalcitrante en el PJ. Entonces, en ese sentido, hoy en día, la única opción que tienen los trabajadores, electoralmente, es el frente de izquierda. Pero tenemos que organizarnos y salir a luchar, porque gobierna quien gobierna después de octubre y antes de octubre, están aplicando una devaluación y un ataque a los trabajadores. Por eso, la campaña electoral, por lo menos acá en Catamarca y en todo el país, va a servir para desarrollar una alternativa política a los trabajadores y para organizarnos, para decirle a los sindicatos que tienen que salir a luchar porque nos están matando de hambre, para salir a decir a las organizaciones sociales que tienen que salir a luchar. En un evento del Balotage, ¿no?, entre Sergio Massa y Miley, ¿qué va a hacer la izquierda? Mirá, la izquierda decidirá cuando tenga que decidir, porque ahora podría también estar Burrich, no sé, o sea, no hay un panorama, no puedo sacar una conclusión exacta inmediatamente. Ahora lo que estoy diciendo, tenemos que votar a la izquierda, a la lista completa, a Miriam Bregman, a los compañeros acá en la capital, en Nandagalá, que pasamos las PASO, las PASO proscriptivas, y en ese sentido veremos. Pero lo más importante no es lo que pase en octubre, lo más importante es lo que pase con los trabajadores organizándose y luchando en las calles, porque si no, no van a pasar por encima y van a seguir aplicando ajustes como la... y impulsando a los trabajadores a vivir en la miseria.